¿Qué estaba pasando por la mente y el corazón y las emociones de mi persona específica durante el tiempo en el que yo estuve meditando para manifestarlo? ¿Cómo fue el cambio en él? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Cómo fue esa transformación? Ahora que él se sabe ya manifestado y que conoce a grandes rasgos de las técnicas que yo empleé. Bueno, dejaré que él les cuente de su viva voz y de eso vamos a hablar en este video. Satnam, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marcia. Tengo de invitado a mi propia expresión específica. Su nombre es Arturo Rueda. Y accedió a tener esta charla conmigo sobre haber sido manifestado precisamente. ¿Qué estaba pasando en él? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Creía él en la ley de la Asunción o no creía? Bueno, él dice que ahora ya la conoce, pero en ese entonces él no tenía ni idea de la ley de la Asunción. Pero dejaré que él les cuente de su viva voz. Cabe destacar que las preguntas que le hago pues no fueron planeadas. Fue más bien una conversación espontánea. Y yo espero que a estas personas que siguen en este proceso les ayude, los llene de fe, los llene de motivación, les dé conocimiento. Y que lo que él aporte en este video de cómo es que él lo hizo suyo, lo sintió suyo, que él pensó que fue su voluntad y sus ideas las que se estaban realmente ejerciendo para que él tomara esta decisión de haberse casado conmigo. Bueno, que eso lo puedan entender ustedes mejor y sobre todo les ayude a creer que esto funciona y que en ningún momento se trasgrede el libre albedrío de nadie. Más bien, él fue mi co-creador. Y bueno, que él ahora les cuente qué se siente haber sido manifestado. Antes de entrar con la charla, antes de presentarlo a él aquí con ustedes, solo decirles que faltan ya menos de seis días para el taller Despertar Kundalini Guadalajara. Hay lugares para que ustedes lo puedan ver de manera virtual. Sí, les dejo el enlace en la caja de descripción. Ya queda poco tiempo, escupo limitado. Yo les voy a estar haciendo sus grupos de intención a todos los que se inscriban. Y bueno, si les ha gustado mi contenido, si les han gustado mis grupos de intención, mis meditaciones, mis clases de Kundalini, mis entrevistas y demás, en este taller van a recibir meditaciones muy fuertes, muy poderosas, muy bien armadas. Son tres días, el precio es por los tres días. Si no pueden ir a Guadalajara, pero quieren asistir virtualmente, bueno, esta es la forma y la oportunidad. Una vez que se registren y lo compran, les va a llegar un correo con un enlace de WhatsApp y por ahí se van a estar compartiendo las ligas de Zoom, donde se transmitirá el taller virtual y también les incluye la grabación con acceso de por vida. Encantada, asumiendo que van a estar ahí conmigo, sintonizándose y recibiendo todo este material. Fuera de ese comunicado, ahora sí, entremos con la charla con Arturo Rueda, mi persona específica, mi compañero, mi persona manifestada. Darte gracias por acceder a salir en mi canal por primera vez y pues compartir tu experiencia con la audiencia que sigue a despertar de conciencia, porque como tú sabrás mucho de lo que yo hablo, pues es lo que aprendí en la relación que tuve contigo, lo que aprendí de mí, lo que aprendí de ti y lo que comencé a aplicar para que las cosas fueran cambiando. Y lo puse a prueba, porque no tenía idea que cuando uno medita, cuando uno comienza a tener una dieta mental, cuando uno comienza a cambiar sus pensamientos y sus emociones, su entorno comienza a moldarse, a ir acorde a lo que uno está transmitiendo de una manera predominante. Entonces, lo puse, digamos, a prueba y activamente yo comencé a meditar para sanar mucha de nuestra historia, pero sobre todo, pues dije, a ver si haciendo meditaciones logro mi objetivo en esta relación. Y yo estaba hablando de mi objetivo. Y yo creo que lo que más le interesa saber a la gente es qué es lo que estaba pasando contigo en ese tiempo. Tal vez ya vieron un video que subimos a Instagram, donde le hice ciertas preguntas. Sí les quiero decir que esto no es algo que haya planeado, él no sabe qué le voy a preguntar. Tal vez tenga idea, pero no estamos siguiendo algo planeado. No, entonces es como más que nada espontáneo. Y si él tal vez contesta algo que puede que no esté de acuerdo a lo que yo hablo, pues es su opinión, es su experiencia. Entonces, bueno, la primera pregunta, y yo creo que ya te la hice en el video de Instagram, pero la vuelvo a hacer para propósitos de este video en YouTube, es pues si tú sabes que yo comencé a meditar y a decretar para que tú quisieras tener una relación formal conmigo. Hablo formal porque era como lo que no avanzaba en nosotros. Ya había pasado tiempo y no, como que tú no querías. Yo sabía que sí quería, pero tú no querías. Y luego ya me dirás por qué, pero ¿tú estás consciente de que yo estaba meditando para ello, para manifestarte? No, la verdad es que la situación en efecto era difícil. Había como un nudo ahí, había cosas atoradas y más que eso también, ¿verdad? Había obviamente problemas, desacuerdos, en fin. Sí, había etapas en las que uno decía, pues esto ya no tiene sentido, mejor vamos a romperle por aquí, a romperle por allá. Y ya no era más que como que buscar alguna salida, vamos a decir, no perjudicial, ¿no? Alguna forma de salir de esa relación anudada sin causar perjuicio. Pero sí noté poco a poco cambios. Cambio la forma de ser, cambio en tu forma de abordar las cosas, en la forma en la que canalizabas algunas situaciones difíciles o desacuerdos. Y eso pues sí lo percibía, no sabía qué era o qué es lo que tú estabas haciendo detrás. Pero sí notaba yo los cambios que inclusive hacían que yo cambiara, ¿verdad? Porque uno también es consecuencia de lo que recibe. Uno tiene su forma de ser, uno tiene sus métodos, sus cualidades y sus limitaciones. Pero uno también es reactivo. El comportamiento de uno es producto en gran medida de lo que recibe. Y lo que yo recibía al principio me hacía actuar de una manera. Y a medida que tú cambiabas, bueno, las reacciones mías también tendían a ser diferentes. Iban siendo diferentes. Entonces, algo había. La verdad es que yo no pensaba que meditabas. Ni siquiera pensaba en que tú pudieras estar haciendo algo. Yo recibía influjos y reaccionaba a estos pues de una manera más suave, mejor, más fructífera. Sí, bueno, eso que dices me llama la atención porque en los libros que yo estaba estudiando en ese entonces, que fueron los que puse en práctica, en el que yo más, uno de los que más hablo es de los libros de Neville Goddard. Y él dice que para que una persona cambie contigo, tú tienes que decretarla, imaginarla, sentirla y pensarla de esa forma. O sea, tú tienes que imaginar qué quieres que esa persona te diga, cómo quieres que sea contigo para que luego esta persona lo comience a expresar. Entonces, eso es lo que yo creo que tomé yo tal cual directamente y empecé a hacer esos ejercicios dentro de mí, visuales, sentimentales, a través de la meditación. Es una mala atención que dices tú, eso es lo que yo empecé a recibir. Sí, claro, es llevar a otra dimensión aquella frase que dice, ¿verdad? Cómo me tratan trato. Sí, a un trato áspero, pues una reacción áspera. A un trato diferente, suave, agradable, pues una reacción también en ese sentido. Si nosotros creemos, es claro, ¿verdad? Que alguien cambie, pues no podemos nada más decir, cambia tú y yo voy a seguir siendo igual. No, tengo yo que cambiar, tengo yo que motivar, inducir, canalizar esos cambios. Cambiando yo puedo hacer que el otro cambie o se amolde, no necesariamente a lo que yo quiero, porque tampoco se trata, siento, ¿verdad? De ser caprichoso, de ser egoísta, mi manera de ser, mi idea es la que debe prevalecer, las de él no. Entonces, él tiene que cambiar para que se haga al modo mío. Siento que es un cambio conjunto, una evolución conjunta que, claro, nos va a llevar a un objetivo común. ¿Tú sientes en algún momento que te sentiste obligado, te sentiste que tu voluntad ya no era la tuya? No, no, la verdad es que no lo sentí, no lo he sentido. Todo ha sido voluntario, como lo decía yo también en el video pequeño, ¿verdad? Bueno, esta es parte de la motivación y es el mérito finalmente en que uno provoca, uno puede provocar cambios en el otro y el otro los hace gustoso. El otro está dispuesto a realizarlos porque entiende que lo hace sentir bien. Yo me siento bien, ¿sí? Voy cambiando sin darme cuenta, pero voy cambiando en vista de los cambios tuyos. Tú vas motivando, o vamos a decirlo de esta palabra, vas dirigiendo la relación, vas provocando el gran cambio y pues yo voy con mi nueva voluntad dejándome llevar quizá de manera inconsciente. Inconsciente, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto, quizá de manera inconsciente y dejando de resistir, porque al principio sí es claro, había resistencias, había choques, había fricciones y esa resistencia no es que se haya roto, no es que se haya derrumbado. Vamos a decir que la resistencia se acaba cuando ya no hay presión, ¿verdad? Si no hay presión, ya no hay resistencia. Si en vez de presión lo que hay es motivación, inducción, pues obvio, uno entiende que hay cosas favorables y de manera inconsciente, no digamos ni obligatoria ni voluntaria, de manera agradable, uno se va dejando llevar. Y uno también pone de su parte para decir, bueno, voy para allá y también ahí va parte mía, ¿no? Que va haciendo esa evolución. Claro. No sé si recuerdas por allá del año 2017, todo ese año en 2018, que yo estaba trabajando en Harlingen, en el banco, y ahí es donde creo que tuvimos como los, para mí en mi experiencia, así los problemas más fuertes. El pico de los problemas, sí, el pico, que realmente sí nos separamos, hubo temporadas en que ya no hablábamos. Ahí fue donde yo más estaba meditando, porque yo sentía que había llegado como ya a un tiempo en donde dije, bueno, ya, este, como que ya pasaron tantos años y, digamos, este, si esto pues ya no se da, pues, digamos, yo voy a tomar otro camino, ¿no? Pero, y creo yo que eso también generó de mi parte que, de alguna manera, fuera muy reactiva y te presionara. Yo recuerdo que tú te sentiste mal y, este, y hasta fuiste mejor a pedir como una ayuda terapéutica, que al final de cuentas no fue lo que generó el cambio. No, no. No, no, no fue lo que ayudó en absoluto. Pero hay poco cuando yo me acuerdo que nos distanciamos. Entonces yo empecé a meditar por esos años, todos los días, recuerdo. En sanar, mi enfoque era enviarte a ti, ese era mi mayor enfoque, enviarte a ti emociones positivas, emociones elevadas. Yo te visualizaba y yo conectaba contigo y te enviaba muchísima energía bonita, sin saber que eso pudiera generar un efecto después. Yo no tenía idea, o sea, simplemente era, yo lo quería hacer porque yo tenía la motivación de enviarlo. Entonces tú puedes recordar qué, o podrías recordar qué sentías en esos años, porque tu postura era una, ¿verdad? Y era, este, esto no, no va a seguir por las razones que tú quieras, pero esa era tu postura, era como rígida. Entonces eso fue lo que generó la ruptura. ¿Tú sientes, qué pudo haber sido lo que dentro de ti comenzó a cambiar? Que no estábamos realmente en contacto. Claro, claro, yo sentía que las cosas ya no tenían sentido, que hasta ahí debíamos pararle. De hecho, la ayuda psicológica apuntaba a eso, la recomendación del especialista era eso, acabar con la relación. Y él daba una serie de recursos de cómo hacerlo, de cómo propiciar esa terminación. Pero la verdad es que no me gustaron esos métodos, no me gustó el estilo, no me gustaron ni las recomendaciones. O sea, lo que me decían, pues es lo que yo también tenía en claro, ¿no? Dije, no, pues es que yo vengo buscando otra cosa y esto que me propone. Sí, claro, es llevar a otra dimensión aquella frase que dice, ¿verdad? Cómo me tratan trato. Sí, a un trato áspero, pues una reacción áspera. A un trato diferente, suave, agradable, pues una reacción también en ese sentido. Si nosotros queremos, es claro, ¿verdad? Que alguien cambie, pues no podemos nada más decir, cambia tú y yo voy a seguir siendo igual. No, tengo yo que cambiar, tengo yo que motivar, inducir, canalizar esos cambios. Cambiando yo puedo hacer que el otro cambie o se amolde. No necesariamente a lo que yo quiero, porque tampoco se trata, siento, ¿verdad? De ser caprichoso, de ser egoísta. Mi manera de ser, mi idea, es la que debe prevalecer, las de él no. Entonces, él tiene que cambiar para que se haga al modo mío. Siento que es un cambio conjunto, una evolución conjunta, que claro, nos va a llevar a un objetivo común. En medio de esa preocupación por saber qué hacer, pues creo que fue cuando tú empezaste a cambiar. Sí hubo una disminución notoria de las fricciones, una baja tremenda de los conflictos. Es que hay un momento que los conflictos, de verdad, eran intensos, eran intensos. Entonces, es cuando uno decía, ¿para qué estamos todo el tiempo discutiendo, peleando, sin llegar a ningún lado? Él quería algo y tú querías tu opuesto. Claro, sí, sí, por supuesto. En medio de eso, pues llegó la paz. Sí, insisto, debo reconocer, propiciada por estas técnicas que después me dijiste que estabas haciendo, ¿verdad? Y entonces sí noté el bajón, el bajón de la tensión, el bajón de los problemas. Eso me ayudó bastante. Y poco a poco, pues reflexionando, uno dice, ah, pues mira, sí pueden disminuirse los problemas. Sí pueden procesarse de otra manera. Y, pues, uno sin saber, uno sin comprender que había, insisto, detrás, pero sí en la comprensión de que las cosas podían tener un cauce distinto, pues bueno, me acoplé a esa nueva dinámica, a ese nuevo modo de ser, y me dije, pues vamos a ver qué resulta. Parece que las cosas pueden enderezarse y en efecto se enderezaron. No fue rápido, ahora lo decimos así, en un santiamén, pero no. En la cúspide de los problemas, pues pasaron meses, o sea, no fue, la cúspide no fue de un solo instante, ¿no? La cúspide fueron varios meses, como tú dices. ¿Son como unos dos años? Sí, unos dos años de tensión, de problemas. Y en algo ayuda la experiencia, ¿no? Dices, en otras circunstancias quizás no se espera uno o dos años, al mes dices, ya, al carajo, que se acabe todo. En otras condiciones uno entiende que no hay mucho que perder y se da uno otra oportunidad y se da uno, sobre todo a uno mismo, ¿verdad? Tiempo de hacer un balance, un análisis, una evaluación de cómo están las cosas, qué es lo que sucede, por qué son así y cómo pueden remediarse. Y al hacer yo mi evaluación, porque es obvio que también las hacía, yo consideraba, bueno, pueden ser de este modo, pueden ser del otro modo. Y esa evaluación que yo hacía se compaginó con estos trabajos que tú realizabas y al haber esa compaginación, bueno, el camino fue distinto. ¿Tú conocías la ley de Asunción? No, la verdad es que no. ¿La ley de atracción? No, tampoco. A lo mejor la conocía de manera empírica, ¿no? Porque uno a través de sus vivencias, experiencias, lecturas, análisis, a través de las diferentes novelas, a mí me gusta mucho la literatura, y en las novelas pues se plantean cosas que uno vive, es decir, los conflictos por los que pasó Ana Karenina, por poner un ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, pues son similares a los que viven ciertas mujeres hoy. Los dilemas de Jean Borgian en Los Miserables son dilemas que siguen vigentes, porque esa es la naturaleza humana. Y eso, al entender todo eso, pues es como un círculo que nunca termina de dar vueltas, sigue y sigue dando vueltas. Uno es parte de eso. El hombre no ha cambiado, digo, cambian los elementos externos, pero el cerebro humano, el sentimiento, las fibras, esas no cambian, siguen siendo las mismas. Entonces todo eso ayuda, y a lo mejor sí, de manera empírica, yo entendía ciertas cosas, pero no por su nombre, no por su nombre técnico. No, claro. Y eso es bueno. Tú me acuerdo que me decías que no querías tener una relación formal, o en general no querías. Que podías tenerla a lo mejor, pero en general no era algo que tú no querías. O sea, tenías una relación, pero no la querías formalizar. La mayor parte de tu vida así fue en relaciones que hayas tenido. Entonces creo que era el mayor conflicto que teníamos, que yo quería una relación formal y tú no. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? ¿Sí era cierto eso o no? Bueno, sí, ese era uno de los problemas. Había otros, ¿no? Ese era uno de los problemas. Pues yo estaba acostumbrado a ser solo, a tener mis metas, mis propósitos, sin rendir cuentas. Me gustaba y me sigue gustando la libertad. La libertad bien entendida, ¿no? Estoy convencido de que no hay recetas para ser feliz. La felicidad es algo subjetivo. Para alguien la felicidad puede consistir en conseguir una serie de metas profesionales. Y está bien, es muy válido. Para otra persona la felicidad puede consistir en estar con una pareja y tres hijos. Es válido. Son elementos, factores que producen felicidad. Para mí la felicidad se podía conseguir de otra manera. El estado permanente de tranquilidad, de paz, de calma, de soledad, para mí era muy valioso. Entonces, ¿tú sentías que si formalizabas decías perder eso? Sí, yo sentía que no es que no fuera compatible. Es que decía yo, esto también me produce felicidad, pero no es algo que considere duradero. Es decir, me producía felicidad estar contigo, salir, andar, llevar ciertas cosas en conjunto. Pero, digamos, mi estado que yo consideraba natural era aquel, ¿no? O sea que llegamos al dilema de cómo compaginar ya de manera permanente esta cosa y la otra. Y bueno, se ha logrado. Es decir, yo no he notado en mi naturaleza un cambio drástico, un cambio radical. Sigo siendo así. Es decir, tengo mis espacios, tengo mis formas, tengo mi manera de canalizar mis sensaciones y de seguir con aquella idea original de la felicidad sin rechazar, sin decir, tú no pasas, tú no entras, tú no cabes en ese concepto. Sí, por supuesto, cabes, entras, lo veo ahora diferente y no lo veo como algo que riña, ¿verdad? Al principio sí, me causaba conflicto. Ahora no. Ahora veo que hay compatibilidad en ambas cuestiones. Eso no quiere decir... No perdiste libertad, ¿verdad? No, no, no perdí libertad. No se ha ayudado. O no lo sientes que la hayas perdido. Esa es la cuestión. ¿No sientes que la hayas perdido? No siento que la haya perdido. A lo mejor ya la perdí, no me he dado cuenta. Eso es parte de la historia y del mérito. Pero también nos ha ayudado que, bueno, como ahora estemos en el lugar, luego yo me voy a otro, tú te quedas por acá o... Sí, nos damos nuestros espacios. Sí, nos damos nuestros espacios. Muy sano. Es muy, muy sano, es enriquecedor. O sea que al rato, por ejemplo, yo vuelvo a mi soledad. Y me gusta, para mí la soledad no es algo... No es malo. Incómodo, malo, negativo. Yo veo, nos lo dijo aquel psicólogo y nos lo dice en los diferentes estudios, que la gente padece mucho de soledad, que es uno de los grandes problemas hoy por hoy de la humanidad. Y para mí la soledad es un regalo. Yo puedo escribir, puedo leer, puedo respirar, en fin, puedo planear. ¿Te gusta estar contigo? Me gusta estar conmigo mismo. Yo siempre tuve una frase medio en serio, medio en broma, más en broma, que dice, en la casa soy yo solo y siento que somos muchos. Quiere decir que me gusta estar así. No me perjudica, o para decirlo de otro modo, no solo no me perjudica, me ha hecho crecer. Pero fíjense qué interesante, ¿verdad? Qué bueno que lo mencionas, porque en esos espacios de soledad, en esos tiempos de estar con uno mismo, reflexionando, yo me decía, pues a ver, las cosas con esta persona, con esta mujer, son así, son asado, pueden llevarse de esta manera, pueden procesarse de la otra. Es decir, esos espacios solos me ayudaron mucho para después dar el paso y decir, sí, está bien, vamos a estar juntos. Quizás si no hubiera tenido esos espacios aislados, pues igual no se hubiera dado esta compatibilidad. Es que todo creo se basó ya en el respeto, en el dejar de presionar y todo eso. Y como tú sabes, yo trabajé internamente muchísimo para sentirme completa yo, para no sentirme mal por estar sola, porque era algo que a mí me pasaba. Y cuando ya me gustó estar sola porque ya sentía que había desechado todo lo que me generaba turbulencia por dentro y sobre todo como que no me sentía completa. Y simplemente pasé esa parte de sentirme completa y también me empezó a gustar estar sola. Claro, claro. Entonces como que creo yo son de dos personas completas que se juntan, o sea, hacen una mejor relación y su satisfacción no se basa meramente en la relación que tiene, sino en estar bien con ellos mismos. Sí, sí, claro. O sea, tú te sentís bien contigo. Claro, dijiste una cosa muy importante. Para mí, y seguramente para muchos, no hay cosa más incómoda que lo estén presionando, que le estén a uno tratando de imponer. O que discutan. Sí. Hay discusiones una y otra. Es que como por la presión uno no va a ceder, pues entonces vienen las discusiones, vienen los pleitos, vienen los problemas. Creo que las cosas se pueden conseguir de modo... Sutil. Sutil. Esa es la forma. Viendo otras herramientas. La presión no es una herramienta favorable para conseguir cuestiones sentimentales. De ninguna manera. Creo que en efecto hay otros factores que se pueden explotar. ¿Y qué le digas a las personas que hombres y mujeres que están manifestando su persona específica? ¿Cuál sería el consejo que tú les darías? Bueno, varios. También lo mencionábamos en el video corto. Sí. Primero, pues conocerme, saber quién soy. La pregunta filosofal aquella, ¿verdad? Que nos hacemos siempre. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Parece un juego. Parece algo sencillo. No. Es algo trascendental. Yo he conocido y sigo conociendo gente ya madura, ya pasados los 40, que todavía anda como perdida, como que buscándose, como que tratando de definirse. Eso lo debe uno tener muy claro. Y dentro de eso cabe saber sus limitaciones, saber sus características, hasta dónde llega mi potencial. ¿Qué puedo y qué no puedo? Y mis efectos. Y mis defectos. Porque, ok, yo soy solo y tengo mis defectos y pues no me queda más que tolerarlos. Pues la otra persona no tiene la obligación de tolerar esos defectos. Igual, ya que, digamos, logro esto de conocerme, entenderme, verme, verme desde fuera, no solamente en el espejo, verme desde fuera, entonces ya veo a la otra persona qué tiene, qué no tiene, cuáles son sus defectos. Yo creo que entre las cosas que son más importantes y valiosas es la tolerancia de los defectos. Ok, me agrada esa persona, ¿será que tolere mis defectos? yo pues me siento atraído por esa persona y siento que puedo tolerar los suyos, pero a ver, inconscientemente o a veces de manera voluntaria queremos imponer ciertas cosas o ciertas voluntades. Ese ya de entrada es un problema y un defecto, querer imponer. Es parte de la presión, ¿no? y queremos que el otro sea el que se acople a uno. Y no, es un acoplamiento mútuo. Segundo, decía yo, ok, pienso que aquella persona es la denominada específica para mí. ¿Por qué? Porque me gusta, porque es mi obsesión, porque es mi capricho, porque la quiero para amoldarla a mi forma de ser o porque la quiero para ver si yo me amoldo a la suya. Esto lo debe uno tener muy claro. Generalmente veo yo esas confusiones entre la gente. Es mi persona específica, pero que sea como yo quiero. No, entonces no es tu persona específica, ¿verdad? Es, decía yo, una simbiosis. Hay cosas que van de mí hacia esa persona y hay cosas muchas que vienen de esa persona hacia mí. Yo le comprendo y tolero sus efectos, ciertos efectos. Ella asimila y comprende los míos, pero también hago mías sus virtudes y yo espero que las que yo tengo, si es que tengo, pues también las comprenda, las entienda. Sobre todo ponerse en la mente del otro o de la otra. Mi persona específica, ¿por qué? Porque es el que hace lo que yo quiero o porque es el que me hace ser diferente, es el que me hace vivir. Esto es muy importante, ¿no? Recién hemos estado con varias personas y nos dicen, es que mi pareja sí, mi pareja asado. Siempre la culpa el otro, la culpa el otro y la culpa el otro. A ver, ¿y la culpa tuya cuál es? ¿Tú ya cambiaste? ¿Tú ya intentaste hacerle de este modo o del otro modo? ¿Tú modificaste ya esto? ¿Tú modificaste aquello otro? No, bueno, ahí está, ¿verdad? Primero hay que ver si aquello que no hace o que no cambia a la persona, tú ya lo hiciste y tú ya lo cambiaste. Entonces, reconocerse, reconocer al otro y luego preguntarse, ¿por qué es mi persona específica? ¿Qué soy yo sumando con esa persona y qué es esa persona sumando conmigo? ¿Esa persona desaparece cuando estamos juntos y soy yo quien domina o soy yo el que me absorbo, el que es absorbido, perdón, soy yo el que es absorbido para que entonces predomine la voluntad de la otra? Yo creo que persona específica es aquella con la que se suman elementos y hasta se multiplican elementos. Uno no se diluye en la otra ni la otra se diluye en uno. Los elementos se suman y se multiplican. Cuesta entenderlo porque decía yo también en el otro video a menudo se tiene una obsesión. Es mi persona específica porque yo quiero que esta sea. A ver, y si no hay compatibilidades y si no hay gustos conjuntos te vas a dar de topes cuando se logre la unión. No va a fructificar, va a ser una vida de problemas. Por eso insisto, hay que reconocerse, verse, reconocer al otro y saber esto que yo tengo es un capricho, es una obsesión, es un gusto pasajero o realmente siento que aquella persona es la adecuada. Persona específica no es la que sale de aquí necesariamente de aquí ni de las entrañas. Es la que sale de la combinación de las entrañas del sentimiento y del pensamiento, creo yo, lo digo de manera empírica. Sí, totalmente. ¿Tú crees que está mal que uno influya de manera sutil utilizando estas herramientas, por ejemplo, la ley del pensamiento telepático, donde no, yo no te decía ya nada, pero todo lo hacía adentro, en la mente, en el sentimiento. ¿Tú crees que eso está mal? No, de ninguna manera. Si es para hacer el bien y si es para que me produzca bien, es correcto, bienvenido sea. Yo te agradezco este tiempo y que compartas tu experiencia, tus puntos de vista, cómo fue que tú percibiste el cambio y también lo asimilaste y cómo como efecto correspondiste o tú también cambiaste, digamos, o sea, tú también te conformaste a la intención que yo tenía primeramente, que luego también ya se hizo tuya. Pero fíjate, esto es muy importante porque tú dices, yo hice esto y entonces tú cambiaste. No, yo cambié mucho. Claro, porque esto, esto que tú hiciste y que sigues haciendo, en buena medida yo lo hacía. Es decir, ¿qué es lo que yo hacía? Pues prepararme, leer, escribir, nutrirte, nutrirme. Es lo que tú hiciste, o sea, tomaste esas cosas mías para luego, ¿verdad? Infundirlas en mí, eso es maravilloso, eso es sensacional. Es decir, que cambiando, tomaste cosas mías para cambiarme. ¿Te fijas qué maravilla? Sí. Eso es muy importante. Entonces, hacerlo de manera sutil y uno trabajar en sí mismo ya, creo yo, produce todos esos cambios que uno está buscando. Sí, sin duda, suscriptores y seguidores tendrán comentarios, tendrán la última palabra. que nos dejen sus comentarios, sus percepciones y espero que esto les haya ayudado a entender mejor a su P, para entender al P. Sin duda, ya quiero saber qué opinan, díganos. Sí, bueno, pues, muchísimas gracias y gracias a ti por estar aquí en el canal. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias.